En La Chorrera, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Panamá, se encuentra una comunidad llamada Sanguenga, desde donde hace ya varios años se lleva a cabo la Feria de la Piña, fruta muy cultivada por el área y que incluso es exportada como un importante rubro panameño. El evento se lleva a cabo durante unos cuatro días, que permite que los agricultores presenten sus productos para consumo nacional y aquellos que son destinados a los mercados de Europa y América. En un par de hectáreas, usted puede encontrar toda una variedad de esta fruta para todos los gustos. Igualmente encuentra productos elaborados con la piña, como el famoso arroz con piña, además de la chicha de piña, dulce de piña, ensalada de piña, pesada de piña y, aunque usted no lo crea, cocada de piña, entre otros productos que se pueden sacar de esta fruta. La feria es propicia también para presentar una serie de exposiciones de maquinarias y productos para el cultivo de la piña. También participan diversas instituciones relacionadas con la producción de esta fruta, así como empresas, bancos y compañías que tienen relación con el cultivo. La feria es propicia además para pasar un día familiar disfrutando de ricas piñas, al igual que conociendo de cerca otras producciones que se dan por el área. Personas de todas partes de la chorrera, así como de la ciudad capital de Panamá y turistas de todas las edades, disfrutan de esta feria y llevan hacia sus hogares algún producto derivado de la piña, al igual que la propia fruta. Un 50% de las piñas consumidas en Panamá es producido en Zanguenga, lo que representa un importante aporte económico para esta zona del sector oeste de la provincia de Panamá. En la República de Panamá existen unas 2.500 hectáreas sembradas con piñas, y en Zanguenga hay 1.000.